¿Qué relación tiene todo esto? ¿Por qué el presidente se monta ese bus justo cuando estamos cada vez más cerca de las elecciones del 26? Porque la campaña se adelantó, usted lo sabe, la campaña presidencial y al Congreso, y de todas maneras él mismo en sus discursos públicos siempre está diciendo que tienen que volver a ganar, a veces dice que sí, que no, que su proyecto tiene que tener más años, en fin, él en el fondo de su alma se quiere quedar. ¿Esto está relacionado con algo del 26? Claro que esto tiene mucho que ver con el 26, Vicky, y tiene mucho que ver con el Congreso de la República. Y se lo voy a explicar así, aquí el presidente Petro lo que está buscando es meterse en el bolsillo todos esos clanes políticos regionales para que digan fue Petro el que nos dio la plata, claro. Pero usted sabe que ya los tiene, ¿no? Usted sabe que ya los tiene. Muchos de ellos ya están allá. Todos están allá, todos están allá, unos por miedo y otros por convicción. Están teniendo reparos porque lo ven destruyendo muchas cosas en el país, ven a la gente descontenta. Entonces para elecciones no los tiene tan en el bolsillo como él quisiera, porque los clanes están con quien los alimente, y Petro pues realmente no los había alimentado tanto hasta que llegamos a este momento. Quienes les dé seguridad jurídica. Yo creo que el tema jurídico es... Claro, porque no los meta la cárcel. Sí, exacto. Pero el que los alimente, Vicky, porque es que acuérdese que una maquinaria de esas, donde usted tiene que mantener las estructuras contratadas, donde usted tiene que tener plata para gastarse 10 mil y 20 mil y 30 mil y 50 mil millones en una campaña, pues esa plata en alguna parte sale, y en general es plata pública. Entonces imagínese la fiesta en la que están esos clanes pensando que les van a girar el 46% de los recursos de la nación. Eso es como todo el mundo así. Claro, Petro lo hace de manera maravillosa. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, yo se los di, pero no lo pago yo, sino que lo pagan los siguientes gobiernos. En el 2028, Vicky, habría que sacar 5 billones de pesos adicionales, es decir, media reforma tributaria de esa mega reforma que hizo Gustavo Petro. Pero cuando estemos ya en el 2034, hay que sacar más de 130 billones de pesos para las regiones. Entonces la siguiente pregunta es, ¿aguanta el nivel central? Y usted ya vio la carta de todos los exministros de Hacienda de este país, diciendo que ese proyecto es un horror, que va a llevar a la ruina a nivel central. Que claro, hay que pensar en qué competencias se le dan a las regiones. Yo no soy amante del centralismo, Vicky. Yo vengo de un departamento como el Cauca, que vive muy agobiado por el centralismo, pero vive todavía más agobiado por una clase política ampona que se ha robado hasta el último centavo de ese departamento. Entonces si a mí me dicen, ¿usted qué prefiere? Yo diría, yo prefiero que la poquita plata que va a llegar, llegue para que se invierta. ¿De qué nos sirve? Que nos manden un montón de plata para que se la roben toda. Entonces yo creo que aquí nos está, el debate no es si a nosotros nos gusta el centralismo. El debate es si nos gusta quién va a venir a administrar esa plata. Y si no vamos a terminar con que la plata se perdió, y entonces quedamos con las necesidades, quedamos sin gobierno central, pero además quedamos sin la plata.